Bienvenidos a otro nuevo video de la huerta de Michael en casa Cosecha de morrones pigmeos O sea, morrones chiquitos Son morrones que no crecieron mucho Pero que están muy rojos Y miren que lindos que están Las plantas son chiquitas también Vamos a cosecharlos juntos Y vamos a irles mostrando Les trajimos una bandejita para irlos poniendo Que Lore les va a ir mostrando Y vamos a arrancar Vamos a empezar por acá, vamos a dejar la bandejita acá Miren lo que son de chiquitos Miren estos Y están bien rojos Tenemos un montón Es lo que nos va quedando de los cultivos de verano Porque los tomates Ya arrancamos las plantas Ya se terminaron los cultivos También se terminaron los cultivos De los zapallos, los zucchini Todos esos videos están en nuestro canal Que pueden buscarlos y mirarlos De las cosechas y de cómo plantar también Miren este que bonito La mitad es verde y la mitad es rojo Vieron que hay algunos que están verdes todavía Miren acá Estos están bien verdes Los vamos a dejar para que se vayan poniendo rojos Estos que ya están pintones Así se terminan de poner rojos Aunque los arranquemos Vamos a ir para el otro lado ahora Estos son más grandecitos Si nos acercamos para acá Lore les va a ir mostrando Mientras yo voy a buscar la bandeja Están por acá Miren estos son más grandes Esto lo podemos hacer en conserva también Como hicimos las conservas de berenjena Que tenemos un video en el canal Que se lo dejamos por acá arriba La podemos hacer en frascos también Los hacemos todos en tiritas O también los podemos hacer cortados a la mitad Como son chiquitos Y podemos tener por más tiempo Miren estos son más grandecitos Miren la diferencia Acá hay uno que está bastante grande Miren que lindo que está este Que color bien rojo fuerte tiene Bueno por acá esta otra planta Tiene unos cuantos Pero miren están verdes todavía Vieron todos estos que están así verdecitos Los vamos a dejar Para que se vayan poniendo rojos Y ya tenemos acá unos cuantos Que sacamos Que están muy lindos Ahora vamos a cortar unas berenjenas Que son las últimas de las plantas Miren las plantas como están Ya están un poco apestadas Tienen arañas rojas Que ya las hemos dejado de curar Porque muchas ya no tienen Ni siquiera berenjenas Las vamos a arrancar Para aprontar los bancales Para la temporada que viene Bueno contarles que acá Habían como 6 berenjenas más Que ayer justo vino mi suegra Y entonces se llevó algunas también Para irlas aprovechando Y nos quedaron algunas chiquitas Que las vamos a cortar también Y las vamos a ir poniendo en la bandejita Ya no dan con el tamaño Que dieron en su momento Que tenemos un video en el canal Acerca de cosecha de berenjenas Cosechamos unas muy grandes Pero todavía se pueden aprovechar Estas se pueden usar también Miren estas Están lindas igualmente Están llenas de hormigas Bueno ahí tenemos otra Y ya lo que vamos a hacer Con las plantas Para sacarlas es muy fácil Las agarramos de raíz Mucha raíz tiene Miren lo que es esto Y no nos conviene ponerlas En la compostera Estas plantas ¿Por qué? Miren el tamaño que tenía Y ya tiene un montón de hojas Que le faltan Porque tiene mucha plaga Entonces no nos conviene Porque nos pasaría La plaga que tienen Las plantas estas Que están feitas Para el compost Tiene la chincha Tiene chinches también Porque ya como les decimos Las habíamos dejado de curar Bueno acá tenemos otra Que vamos a arrancar también Miren que raíz Impresionante Una gran cosecha Nos dieron estas plantas De berenjena Nunca pensamos cosechar tanto Siempre cuando la sacamos Debemos aprovechar Y sacarle toda la tierra Que le queden las raíces Para que nos quede en el bancal Miren Miren que linda tierra Después la vamos a dar vuelta a tierra La vamos a dejar que descanse Un par de semanas La vamos a abonar Y nos queda pronta Por lo menos la mitad Porque estas plantas Todavía van a aguantar Otro tiempito Las de morrón Entonces Nos va a quedar la mitad Del bancal Para plantar otras cosas Vamos a seguir arrancando Están muy agarradas Todo el resto de las raíces De las plantas Que quedan en la tierra Nos sirven de abono Es materia orgánica Que quede en el suelo Acá le habíamos puesto Un palito de escoba A esta Porque era mucha La carga que tenía Da lástima a veces Arrancar las plantas Pero Llega un momento Que se termina El ciclo de la planta Y ya no es fructífera Entonces no es Recomendable tenerlas Miren las lombrices Podemos ponerlas en el estanque Para que se la coman los peces Miren Vengan por acá Acá tenemos el estanque De la huerta O violado Entonces la dejamos por ahí Ellos van a venir Y se la van a comer Entonces todo es un ecosistema Que se alimenta a sí mismo Porque con esta agua Ustedes vieron que le dimos La lombriz Bueno con esta agua Nosotros regamos Las plantas de la huerta Los peces nos abonan El agua Y también le viene bien A las plantas Vamos a arrancar La última planta De la temporada Y solamente nos va a quedar En la huerta Las plantas de morrón Ahí quedó pronto Vieron que la tierra Está muy linda Igual Aunque tuvo este cultivo Todos estos meses Vieron Que está muy linda Está un poquito seca Porque la hemos dejado De regar Para que no sea más fácil Después para dar la vuelta A tierra No esté encharcada Bueno Nos quedaron Las plantitas de morrón Que tienen florcitas Y tienen florcitas Y bueno Y miren Acá tenemos El tomate cherry Tenemos todos Los cajones De fruta libres Para plantar más cosas También tenemos El bancal Donde teníamos Los maíces Que lo tenemos pronto También para plantar Más cosas Que tenemos que dar La vuelta a tierra Miren lo que tenemos acá Esto es lo que nos da Renato y Doris La pareja de gallinas De seda japonesas Que tenemos Que es todo abono Miren lo que es esto Es viruta Que nosotros le ponemos Con parte de plumas También de caca De ellos Y sirve para abonar Toda la tierra Tenemos también Este otro bancal Por acá Que era donde estaban Los zucchinis Que tenemos que plantar Tenemos también Unas cuantas macetas Que vamos mostrando Despacito Así se puede apreciar bien Tenemos este otro bancal Acá también Que tenemos Para plantar más cosas Y si nos damos vuelta Hacia acá Bueno Tenemos el bancal Que les mostrábamos Recién Que estuvimos cosecheando Los morrones Y tenemos este otro Que es de los tomates Perita Este ya lo dimos Vuelta a tierra Este ya está pronto Para plantar Miren la tierra Lo que es Está un poco seca Ahora porque no hemos regado Pero Miren Miren lo suelta Que es Y aparte Que no hemos regado Mucho Porque como hay Mucha sequía No estamos manejando Con el agua Del estanque Miren la cosechita De hoy Y bueno También tenemos El estanque Que ya lo conocen Y acá delante Del estanque Teníamos otro Bancal de tomates Americanos Este bancal Lo quitamos de acá Para que quede Un mejor acceso Al estanque Para sacar agua Y eso Para darle de comer A los peces Limpiar el filtro Y el bancal De las frutillas Que ya en otro video Les mostramos Que las podamos Ya tienen Un montón de hijitos Ahora le está dando El sol Por eso están Un poquito así Como marchitas Y ya ese Está pronto también Eso es todo Lo que queríamos mostrar Tenemos más plantas De frutillas Por ahí Tenemos todas Estas macetas Tenemos la lombricompostera Por acá Que también Tenemos lombricitas Para Que nos haga abono Y también Para darle De comer a los peces Eso era todo Lo que queríamos mostrarles Esperamos que les guste El video Acá nos quedamos Con esta cosecha Con el ruido De la cascada Del estanque De fondo Y nos vemos En el próximo video ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!